Bienvenidos al día número 9 de nuestro reto de 21 días leyendo la palabra de Dios meditando en ella para que podamos hacernos este hábito que va a transformar y sanar nuestra vida y hoy les quiero compartir segunda de crónicas 20 del 16 al 17 mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Juruel pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el señor les dará habitantes de juda y de jerusalén no tengan miedo ni se acobarden salgan mañana contra ellos porque el señor estará con ustedes aquí el señor te está diciendo que tú tienes que hacer tu parte pero después el señor te dice quédate quieto esperando ver mi salvación por lo tanto sabemos que nuestras batallas se entregan a nuestro padre celestial para que sea él glorificando su nombre tú haces tu parte que principalmente es tener fe confiar y agradecer por eso este día yo te invito a que tú le digas señor yo entrego esta batalla esta angustia esta preocupación lo que sea que tú tengas tú lo mencionas yo entrego esta batalla a jesucristo y yo me libero para que sea dios tomando control y seas tú soltando esa situación en las manos de dios y si tienes que repetirlo todo el día hasta que la paz llegue tu corazón a celo para que sea dios enviando esa salvación y tú simplemente podras observar desde donde dios te ha mandado que lo observes la grandeza y el poder de dios para resolver cualquier circunstancia que estés pasando sobre todo si te parece que es completamente imposible señor jesús te entrego esta angustia para que seas tú que lo resuelva de acuerdo a tu voluntad de acuerdo a tu poder divino y yo me libero para que tú puedas realmente confiar en que dios enviará su salvación te espero el día de mañana nuevo versículo que podrá transformar tu vida llenando bendiciones